Una vez más Estas son las mañanitas Cantaba el rey David A las muchachas bonitas Ya se las cantamos Despierta Marecio Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió ¡A la vivo! ¡A la babo! ¡A la simbomba! ¡Mayabuel! ¡Mayabuel! ¡Fuerte el aplauso! ¡A la abuelo! 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 ¡A la abuelo!